Ella me voy a darte lo que más querías Yo voy a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y no con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te lo dejó Mientras tú te arriesgabas Yo te lo recuerdo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella, que se cree que por ver Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla Ella, ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie y tu piel ya tendrá Mis huevos y quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intentes sorprenderte siempre serás un castigo Que todo lo que te haga tú ya lo hiciste conmigo Y yo te lo dejó Mientras tú te arriesgabas Yo te lo recuerdo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella, ella Que se cree que por ver Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla Ella, ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, la de que te acaricie y tu piel ya tendrá mis huevos Y quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella, voy a darte lo que más querías Yo voy a creerte que nunca lo haría Ella, con un beso, yo por mil razones Para estar confiando en todas las explicaciones Estás en la isla Ella, ella, ella Que se cree que por ver Ella, ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla Ella, ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, la de que te acaricie y tu piel ya tendrá mis huevos Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será Que si fue así conmigo Ella, ella, ella Ella, ella Ella, ella Ella, ella Ella